Bueno, Virginia, está hoy aquí también esta noche en el Kempiski, apoyando pues la Fundación Tutelar de Doña Remedio del Río y bueno, lo has visto que viene radiante, guapísima, y a mí me gustaría que ella pues me contase también el concepto de esta gala y que me dijese, bueno, pues cómo se siente ella aquí, celebrando esta noche maravillosa. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, te han hecho entrevistas también en la radio, me decía... Sí. Sí. ¿Cómo te fue? ¿Te gusta a ti que te entreviste? ¿No te pones nerviosa ni nada? ¿Te gusta? No, sí, me gusta, me encanta. Y bueno, me imagino que alguna vez estarán preguntas difíciles. Sí. Pero tú sales airosa de todas ellas. Sí. Bueno, ¿qué te parece esta gala? Pues muy bonita. Mucha gente. Mucha gente. Y estoy muy orgullosa por todo lo que están haciendo aquí y a través de Doña Remedio estamos haciendo todo lo posible para que esta integración se llegue al futuro de Doña Remedio. Y gracias a ella, pues está haciendo todo lo que ella consiste. Su integración y su colaboración a esta cena, beneficio de su empeño. Y por todo lo que está haciendo Remedio, le digo de todo corazón lo mucho que las quiero y que para mí Remedio es lo principal que tengo. Me han dicho que eres una chica muy inteligente y que, bueno, te acuerdas de todo y que estás estudiando, estás trabajando. ¿Qué quieres hacer? Estoy trabajando. En ese deseo social de Encarna, ¿no? Que Encarna os prepara. Sí, muy bien. Estoy muy contenta en el trabajo que estoy, gracias al apoyo de Encarna y por todo lo que están haciendo por mí. Y al menos, pues, por su dedicación y su colaboración, ha hecho muchas cosas y ha intentado que su virginia haga todas las tareas de la USP. Que ella es de ahí, es la que ha sido la que me ha ayudado y la que me ha hecho todo por mí. Gracias a ella y a la Fundación Tutela, sobre todo a las personas que me rodean y de que estamos aquí ahora mismo. Virginia, la verdad es que habla fenomenal. Habría que darte a ti también un espacio en la tele o en la radio porque habla estupendamente, Virginia. Dame un besazo, gracias.